En una tarde fue que mi coche agarré Yo a un pueblito cercano, muy pronto yo llegué Por sus calles paseaba hasta que me encontré Muy prontito en mi coche a pasear la invité Estaba, estaba, estaba muy contento Y ella estaba, estaba muy contenta Yo la miraba y ella me miraba feliz Yo estaba, estaba, estaba muy contento Y ella estaba, estaba muy contenta Yo la miraba y ella me miraba feliz Primera fue en hablar Para decirme que mi coche le gustaba Ay, nomás pregunté si es que yo le gustaba Ella dijo que no Yo pensé para adentro, la verdad se pasó Yo también me quedé muy triste Y ella estaba, estaba muy contenta Yo la miraba y ella me miraba feliz Yo también me quedé muy triste Y ella estaba, estaba muy contenta Yo la miraba y ella me miraba feliz Y de vuelta a mi casa Pensando en el amor Hice sin darme cuenta Esa dulce canción Esa dulce canción Pensando en el amor Pensando en el amor Mamás karena Hoy te'Mой Gracias por ver el video.